Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Checho con vosotros Y vamos a jugar hoy una secundaria de Fallout 4 que se llama Un Largo Camino por Delante Vale, tenemos que viajar a MassPike Interchange Vamos a mirar donde es, ya ha estado allí ¿Qué sería aquí? Es un sitio en el que hay que subir en un elevador y es chungo de cojones, vale Vamos yendo Bueno, ya estamos aquí Y es una misión que nos ha mandado este compañero, vale, el McCready este Creo que era él, ¿no? La otra posibilidad es que fuera Preston, pero me suena que fue este Bueno, por ahora no hay nadie Vale Bueno, como os decía, también la otra vez yo fui por allí, ¿vale? Que aparece en todo el mejunje directamente, que hay otro ascensor, si no me equivoco Creo que sí, que era por allí, ahora os lo enseñaré si lo encuentro Qué bien, sí, sí Ya os digo que esta parte es chunga, ¿eh? Hay un asaltrón y todo Joder, sí señor Ahí viene el asaltrón, el muy cabrón Que no sé ni dónde viene bien darle al asaltrón, tío Porque en un sitio le quitas demasiada vida, ¿eh? Qué maldito sumario felicitas No le doy Sí señor Qué bien va este arma, macho Lo que pasa es que ya me van quedando muy poquitas balas y lo quiero ir guardando Por ejemplo, para asaltrones como este cabrón Que va muy bien, ¿vale? Con los robots, vamos, de lo mejor que hay el plan Vale, vamos a ver Que tenemos aquí dos objetivos Estos son asuntos de artilleros Largo Estos son asuntos de artilleros Largo ¿Este? Bueno, vamos al otro, a ver Disculpe Fuera De mi vista Vamos a ver Ah, mátales Vale, vale Si te pones así Bueno, bueno Ya sé que sea muy fuerte Joder, un tirito Si señor ¿Quién anda ahí? Me lo voy a poner Bueno, venga Un cambio de arma Que lo que os digo Me queda muy poquita bala de eso ya Vale Uno muerto Nos queda el otro Y muertos Pues sí Era una misión que nos mandaba el McRae ¿De dónde está? Desahidó el tío ¿Dónde está? Es más relleno ¿Abajo? Sí A hablar, ¿no? Así les llegará a los artilleros El mensaje de que me dejen en paz Seguro que te han oído alto y claro Desde luego Para los artilleros Todo se reduce a los beneficios Acaban de perder toda esta estación de paso Y eso les ha salido caro Además, no tienen forma de saber Que he sido yo En fin Supongo que ahora te debo un favor Después de todo Tú me contrataste Pero he sido yo Quien te ha traído aquí Bueno, necesitabas ayuda, ¿no? Está claro que necesitabas ayuda Ya, pero me gusta tener las cuentas claras Y tú me has dado de más Mira lo que te digo Te voy a devolver las chapas Que me pagaste en Good Neighbor Seguiré contigo Porque era parte del trato inicial Pero ahora estamos en paz Aquí tienes Pues asunto resuelto Pues debuti Te sigo Continúa viajando con McReady Pues nada Continuamos viajando con él Hola Bien Oiga Aquí tienes ¿Qué piensas de nuestra relación? Hasta ahora no tengo quejas Tampoco digo que sea para tirar cohetes Eso es todo Por mí, vale Bueno, pues Nos dice que sigamos viajando con él O sea que dentro de un tiempo Nos volverán a mandar Más partes de esta misión, ¿no? Mientras, para rellenar un poquito el capítulo Vamos a hacer A ver si tengo algo A ver, en varios Vamos a hacer esta, ¿vale? Tenemos que, para un supermutante Buscar piezas de juguetes en la fábrica Atomotois Pues vamos para allá ¿Dónde estaba? Ah, aquí abajo Pues mira Encima la tengo completada Vaya Suponía que estaba completada Ahí va a decir que es fuera Pero no Hay que entrar, ¿no? Uh Eh, un núcleo Madre mía Con el carnicero ¿Quién es? Vamos por culo, hombre Es que se pone ahí Pero no hay que entrar, ¿no? ¿Por dónde se entra aquí, tío? Queda uno vivo, además Dios Dios ¡Cantar Dios ¡Gracias! 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 ¿ aberrón ¿verdad? 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 ¡Para � Joder Joder Que aguanta tu Madre mia, chico Joder Bueno, vamos a por el juguetito Debo buscar la tarjeta Vaya por dios Aquí tenemos una Y vamos a ver si nos vale Perfecto Pues ya podemos volver con el Supermutante raro este No se salia de aqui No se salia de aqui Vamos alla Ahí Joder Joder Bueno, ya estamos aqui A ver donde estaba el Menda este Ah aqui Oiga Justo esto Has vuelto Has encontrado las piezas Pues si Vale, déjame echar un vistazo Si Si Esta todo aqui Hay de todo Oh Te has ganado tu recompensa Toma Lo que te prometi Ahora Debo volver al trabajo Por fin Por fin Te doy la bienvenida a Deslog Somos el unico pantano de vallas de brea de la Commonwealth ¿Que te parece el sitio? Muy bonito Si Bueno Supongo que tienes Aquel Yo vivia en Diamond City Hasta que el cabron del alcalde nos echó a mi y a todos los demás necrófagos Decidí que los necrófagos deberiamos tener un sitio donde sentirnos bienvenidos Y por eso principalmente monté esta granja Vamos Pues Parece que os las habéis arreglado bien Es un buen comienzo si Y estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho Aun asi creo que podemos hacer mas Y si esto pudiera ser algo mas que un refugio para necrófagos que no son bienvenidos en otra parte Y si pudiera ser tambien un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos empeñamos en algo y cooperamos Queremos que este sea un lugar que la gente desee visitar Con caras sonrientes, buenas ofertas y gran producción Quizá logremos que la gente eche un segundo vistazo, sabes Quizá vean entonces que no somos monstruos Bueno es una gran idea ¿no? A ver en que podemos ayudar Porque si es asi Nos vendría de perlas un poco de ayuda No podemos vender vallas de brea sin comerciantes Y las caravanas necesitan rutas seguras Una banda de super mutantes se dedica a atacar a todos los que se acercan a su territorio Incluidos comerciantes Seria una gran ayuda si pudieras ocuparte de esas bestias de una vez por todas Vale Ya me he ocupado de esos super mutantes ¿En serio? Ah que ya lo hemos hecho Por cierto Hemos decidido apoyar a los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren Debemos ayudarnos mutuamente Fenomenal Estaría mejor si todavía fuera una piscina Vale Y nos dice que hablemos con Preston Pero bueno eso es porque es un asentamiento Para eso nos servía el varios ¿Y dónde será Bobby? Ah en Good Neighbor Pues venga vamos a hacerlo también Que estamos todavía en tiempo Parece que es por aquí Si Eh hola ¿Buscas trabajo? Ya esta Si Cuando empiezo Vaya vaya Que motivación la tuya Si no te importa mancharte un poco las manos Y no haces muchas preguntas Cuento contigo Te daré 50 chapas para empezar ¿Te interesa? Me apunto Eso es lo que me gusta oír Vamos Te contaré la historia La gran excavación Uff pues igual esta es larga eh Y se me va a hacer Pues nada amigo Lo voy a dejar justo aquí Para el próximo día seguir aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo